En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. En medio de tantas aflicciones y de tantos dolores, la vida trae consuelos y la humanidad nos muestra ejemplos de lo que son todavía los valores cristianos. Los valores cristianos, sí señores, que se reflejan en la vida y que se muestran a la Hora de la Muerte. Nos acaban de decir que ha muerto el jefe de la Cosa Nostra de Italia. Estaba preso, tenía cáncer, su desesperación absoluta. ¿Cuántos se suicidan ante el hecho inevitable? ¿Cuántos escapan de los dolores de una muerte digna a través de la eutanasia? Todo eso, señores, es así. Pero todavía hay santos en la tierra. Asistimos, tuvimos el honor de asistir a la distancia física, pero con el corazón prendido a lo que estaba ocurriendo a los últimos días después de años de padecimientos de Beatriz Hernández de Ordóñez, la esposa de Alejandro Ordóñez Maldonado. Qué interés a la suya, qué valor, qué entrega a Dios, qué confianza, qué fe, qué seguridad, que lo que estaba haciendo era abriendo las puertas del cielo para ella y para tantos otros. ¿Por cuántos oró a la hora de su último sacrificio, de su gran diagonía, Beatriz? ¿Cuánto dolor padeció, pero con el corazón puesto en Dios, con la seguridad de que estaba muy cerca del cielo? El cielo que la habrá recibido en una fiesta enorme, porque hay una fiesta en el cielo con cada santo que llega. Los valores cristianos. Señores, nos estamos quejando de una sociedad corrupta, una sociedad que perdió sus rumbos, una sociedad donde a la gente la matan, la hieren, la despedazan, por cualquier cosa, por un puñado de monedas, por odio, por unos kilos de cocaína. Eso es lo que estamos viviendo, pero al mismo tiempo estamos viviendo ejemplos como el de Beatriz Hernández de Ordóñez. Esto fue absolutamente edificante, edificante tiene que ser la palabra. Una persona llena de dolor, sin una lágrima, sin una queja, sin una protesta, porque todo era obra de Dios y lo recibía como obra de Dios. Sabía que se encontraría con él muy pronto y se encontró con él. La llevaremos siempre en el corazón. No la vamos a olvidar, porque no podemos olvidar, amigo, los valores cristianos. Eso no puede ser. Esta sociedad está herida de muerte. Como nos lo decía Santiago Castro hace unos minutos lo que pasa en el Valle del Cauca, precisamente porque hemos abandonado a Dios, porque hemos abandonado el camino del sacrificio y el mandato del amor. ¿En qué consistió el sacrificio de Jesús desde el huerto de los olivos hasta su crucifixión final en el Gólgota? En eso, en un mensaje de amor, en un mensaje de caridad, en un mensaje de esperanza. Estamos perdiendo la fe y con la fe lo estamos perdiendo todo. Y lo podemos recuperar todo si recuperamos la fe. ¿Dónde están las enseñanzas que se le dan a los niños? ¿Dónde están los que ayer fueron los grandes maestros de la sociedad colombiana? Los sacerdotes, los hermanos, las hermanas que dieron sus clases en tantos colegios. Tenemos clases llenas de amor, llenas de comprensión, llenas de valores cristianos. Eso reemplazado por las lecciones del odio, por las lecciones del resentimiento, de las más bajas pasiones. No, no puede ser, no puede ser. Tenemos que volver, si en los colegios no enseñan la piedad y no enseñan el amor de Dios y la caridad cristiana, ahora quedan las familias. De las familias tienen que salir los niños que, convertidos en adultos, convertidos en hombres y en mujeres, le den una nueva esperanza a este país. El fallecimiento de Beatriz Hernández de Ordóñez, su larga agonía, sus padecimientos, son una demostración de que esos valores están ahí. Solo hay que abrazarlos. Solo hay que reunirnos con Dios, volver a los valores tradicionales, a la caridad cristiana, al amor del prójimo, a la limosna que se da con el corazón. Y es una limosna de comprensión, una limosna de misericordia. Por Dios, rescatemos los altos valores del espíritu, los altos valores del espíritu que nos dejó el mártir del Gólgota y que nos repiten todos los santos que se van a su encuentro como Beatriz Hernández de Ordóñez. Esto no se ha perdido. La batalla hay que ganarla, pero se gana con valores porque se pierde con la pérdida de todos los valores. Aprendamos esta lección que nos llega aparentemente desde muy lejos, pero que la tenemos que recibir en el corazón. Lo que vale en la entrega a Dios es el amor a los demás, en la caridad, en la generosidad. Son cosas de las que nunca se volvió a hablar, tal vez. Lo oímos desde la cátedra que dio, desde su sitio de dolor, Beatriz Hernández de Ordóñez. El mensaje del amor, el mensaje de la caridad, del desprendimiento, de los altos valores de la humanidad. Volvamos por Dios, volvamos a lo esencial. Mientras nos inculquen el odio, el resentimiento, las pasiones más bajas, lo que vamos a recibir es el castigo del odio, el castigo del enfrentamiento, el castigo de la muerte sin sentido. Tengámoslo presente. Escuchemos los mensajes de Dios y los mensajes de los santos. No todo está perdido. Ganemos otra vez esta batalla. Beatriz, ruega por nosotros, ante el Dios creador, por el que diste la vida, con esa generosidad, con esa grandeza de alma, con esa grandeza del espíritu, en las horas de la agonía, pensando en Jesús, pensando en Dios, pensando en los altos valores de la especie humana. El editorial 641.